Gracias, queridos amigos. Y bueno, pendiente con el libro de mi querida Vero. Se ve, se escucha interesantísimo. Habrá que adquirirlo. Déjame te cuento, querido Héctor, ¿cómo estás? Bien, bien, gusta. Que Pablito Montero nos cuenta que está feliz cual lombriz de poder trabajar ni más ni menos que al lado del gran Marco Antonio Solís y de Humberto Gatica le están produciendo un nuevo disco. ¿Ya habrás dejado atrás los escándalos? Regresas a la televisión, esa es la historia. Pablo Montero dice adiós al escándalo y prepara disco con Marco Antonio Solís. Bueno, estamos preparando un disco con Humberto Gatica que es un gran, gran productor. Y bueno, uno de los temas que estamos muy contentos de contar con la participación de Marco Antonio Solís está escribiendo un tema especialmente para este proyecto. Y bueno, pues la verdad que es un honor estar con dos grandes de la música. El cantante seguirá sorprendiéndonos pues dejó ver la posibilidad de incursionar en nuevos géneros como los corridos. No me ha llegado ningún tema así, siempre uno lo analiza y si te gusta y tiene doble sentido pues igual si está así divertida, pero no, no me ha llegado. La verdad que siempre hemos cantado música romántica y música también divertida, ¿no? Con Piquito de Oro, que es una canción muy, muy, muy querida por el público. Cansado de la polémica, el intérprete se dejó ver como nunca tras la difícil racha que atravesó frente y detrás de cámaras. Pues es el caminar de la vida de cualquier ser humano, ¿no? A todos tenemos altibajos y bueno, ahorita estoy disfrutando mucho lo que estoy viviendo el día de hoy y eso es lo más importante que tengo salud, que tengo a mi familia, estoy haciendo lo que quiero. Pero ¿cómo es que logró dejar estos sombríos episodios en el pasado? Siempre va a haber obstáculos que hay que brincarlos con mucha destreza, con mucho de temple. Con información de Ramón Avilés, soy Olga Chavarría y continúa en Sale el Sol. Desde Los Ángeles, nuestro corresponsal Ramón Avilés, gracias. Oigo a Pablo Montero muy bien, tranquilo, se le ve bien la cara, va a empezar una gira de Rebels con Lupillo y con... ¿Quién más? Justamante Figueroa, ¿no? Figueroa. Exactamente. Ojalá les vaya muy bien y está nomás producido por el buqui y gatica, le va a ir muy bien, yo creo. Exactamente, se le ve centrado, se le ve seguro, se le ve bien, ahora sí se la creemos, ¿verdad, Gus? Sí, señor. Oye, pero fíjate... 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 Oye, pero fíjate que el famosísimo polémico productor de Hollywood, Harvey Weinstein, se entregó esta mañana ante las autoridades de Estados Unidos. Recordemos que él está acusado de varios delitos sexuales en la Unión Americana. Fíjate, ahí lo vemos entregándose a las autoridades. Él tuvo que pagar una fianza, fíjate, Gus, nada más de 10 millones de dólares, aproximadamente 200 millones de pesos, para que pudiera seguir este proceso libre. Tuvo que entregar el pasaporte porque no puede salir del país y tiene un brazalete, dice, que te ponen en el tobillo para que te estén monitoreando. Oye, no crean que es como de las caricaturas que con una... ¿Un grillete? Con un grillete, no. O sea, sí es un grillete, pero nomás está en el pie. Exactamente, es como una pulsera un poquitito más gordita, más gruesa que va en el tobillo y nada más no puede salir de cierta área. Está como restringido. Entonces, lo van a estar monitoreando, van a estar checando este proceso. Recordemos que algunas de las actrices que levantaron la mano y denunciaron a este famoso productor de Hollywood, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow y muchas otras aspirantes que querían ser famosas, que querían ser actrices y que este señor los acosó sexualmente. Fíjate que cuando más de tres te dicen que estás borracho, tómate un café y más de diez mujeres han dicho que el asqueroso este las acosaba sexualmente. Exactamente. Una cosa es el coqueteo, otra cosa es intentar enamorar a alguien y otra cosa es el abusar de tu poder, de tu posición o de tu superioridad económica o en rango para tener algo que ver con quien sea. Exactamente. Aparte fue esto durante mucho tiempo, fue desde años atrás, aspirantes a actrices que ahora ya son mujeres adultas que le pidieron una oportunidad y él pues les daba otra cosa, ¿no? Amigo, el día de mañana, nueve de la noche, a ti y a usted, sobre todo a usted, los esperamos en el minuto que cambió mi destino. Se la van a pasar bien. Él es Pablito Ruiz y una cachetada, mi invitado. En el mundo hay un tráfico de drogas gigantesco. Sí. ¿Llega uno a tu vida, Pablo? Mira, o sea, esto está bien, esto está mal, tú sabes lo que haces con tu vida. Luego, no me vengas a decir nada. Llorando me dijo, ay, que tenemos que hablar, encontré esta carta y ahí hablamos y le dije, mamá, la verdad, tenía una inclinación, sabía que me atraían los hombres. Sábado, nueve de la noche, Pablito Ruiz se la van a pasar bien. Se ve que habló de todo, ¿verdad, Gust? Te soltó toda la sopa. Sí, 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 me cae bien ese muchacho. Y hoy a la una de la tarde, usted y yo tenemos una cita de primera mano. Bueno, nos enlazamos al foro 3 de Ciudad Imagen con mis compañeros. Gracias.